A bailar este San Juanito, me pisa acercado y arriba a la voz peruana Viendo tu partida, me pongo a llorar Viendo tu partida, me pongo a llorar ¿Qué serán de mí? De mi soledad ¿Qué serán de mí? De mi soledad Cartas y mensajes, yo recibiré Cartas y mensajes, yo recibiré Ay, mi dulce amor, ya no te veré Ay, mi dulce amor, ya no te veré Solo yo te pido, con el corazón, déjame solito con este dolor No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad Para San Miguel, Bamba Marca, Chota, Guterbo, Santa Cruz y todo el norte peruano Así enverso acercado con ese teclado Ese pañuelito que te regalé Ese pañuelito que te regalé Simboliza Simboliza que siempre te amaré Simboliza que siempre te amaré Simboliza que siempre te amaré Buscas el olvido, no lo aliarás Buscas el olvido, no lo aliarás Porque nuestro amor fue la realidad Porque nuestro amor fue la realidad Solo yo te pido, con el corazón, déjame solito con este dolor No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad No quiero vivir la esclavitud, siempre Shepherd No quiero vivir la esclavitud, siempre quiero estar en mi libertad Gracias.